Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas Que les empujará, no viven solo, esperan, van agotados de esperar Agotados, de esperar el fin, agotados, de esperar el fin Agotados, de esperar el fin Agotados, de esperar el fin Niños sin escuela de ayer, jugadores de billar No les mires en los ojos, porque van desesperados Que les empujará, no viven solo, esperan, van agotados de esperar Agotados, de esperar el fin 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 Esa chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. Que les empujará, no viven solo, esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. 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 ¡Qué pales! Han devorado al cartero ¡Qué pales! No han dejado ni el sombrero Ese cabrón de perro tuyo no lo he hecho Esta mañana también ha parecido